a sus casas, a sus radios, a sus corazones y a sus vidas. Muy de azul, muy elegante, veo a la doctora Judit, muy, tiene un azul clarito, por ahí le veo un azul clarito, se ve, sí señora, ese azul clarito. Decían en la casa, eso es, se me olvidó el nombre de las plantas, bueno, ya te pregunto, primero, ¿cómo estás? Te veo muy elegante, te veo muy bien. Muy bien, Carlito, muchas gracias, sí, muy amable. Este es un azul hortensia. Ah, esa era la planta, hortensia, sí señora, tienes toda la razón. Es un azul hortensia, sí. Tienes toda la razón. Y me encanta, me encanta ese color, me encanta, y de verdad que haciendo, haciendo hoy caso preciso a la cromoterapia, Juan Carlos, porque hoy es martes físico, pero viernes astrológico. Viernes astrológico. Tienes toda la razón, muy elegante ese color, bien combinadito con negro, muy elegante, muy elegante te ves. Bueno, mi doctora Aina, imagínate que para el tema del día de hoy. Muchas gracias. Sí señora, imagínate que nos han preguntado que si hay alimentos que sean antifatiga, o alimentos para tener más energía, porque la gente, pues obviamente, con el paso de todo lo que hemos vivido, todas las situaciones de pandemia, económicas, sociales, afectivas, bueno, como lo quieran llamar, dicen que se sienten fatigados, pero que les gustaría saber si hay alimentos que nos den más energía. Entonces, yo sé que tú eres una estudiosa, soy muy curiosa de ese tema, ¿qué tal si después de la pausa nos orientas un poquito? Ah, bueno, sí, Juan Carlos, eso es un tema muy interesante y muy importante, y como decías tú ahorita, es que con esta pandemia constantemente y a todas las personas que les ha dado el coronavirus, quedan como con una fatiga, con un cansancio. Cierto, quedamos con un cansancio. Y ya también por el mismo estrés y por la misma situación que se presenta en muchos aspectos de la vida, también se sienten, y de hablar de alimentos que nos recuperan esa parte me parece interesante e importante. Vamos a hablar de esos alimentos, Juan Carlos, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, vamos a irnos a una pausa, don Argemiro, invitándolos para que marquen nuestros teléfonos, el dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis, el cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. No se les olvide que estamos en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco veintidós veintiuno, que pueden marcar este primer celular, el tres cientos cuatro cinco sesenta y tres treinta y cuatro cincuenta y cinco. No se les olvide los números fijos, dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis, cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. Vamos a una pausita, don Argemiro, y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana ciento por ciento natural y muchos productos más. Ingresa a triple W punto Juezar punto com o comunícate al dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Y yo sé que tú estás de acuerdo. A veces como que no sé si solamente por los que sufrimos el coronavirus o en el contexto general de haber estado dos años encerrados y que nos cambiaron muchos hábitos en la vida, nos encontramos más cansados, sentimos que hemos perdido vitalidad, sentimos que tenemos un agotamiento de forma natural que está como incorporado en nuestra vida. Y realmente, pues, si somos sinceros, y tú lo sabes mejor que nadie, lo que comimos de pronto en la pandemia no era lo mejor, y de pronto. No era lo mejor, sí. Exacto. Yo creo que tú si nos puedes hablar un poquito de eso, y que eso nos generó un cansancio excesivo, extremo. Yo no voy a decir que no, porque yo lo sufro. Yo lo sufro porque yo fui víctima, y tú lo sabes muy bien del coronavirus, pero pero sí me siento muy cansado a veces, y es y quisiera quisiera que que por medio de los alimentos tú nos orientaras, no solamente los que ya sufrimos esto, sino los que tienen ese cansancio por diferentes factores, ¿qué hacer para recuperar esa esa vitalidad, esa lozanía? Bueno, Juan Carlos, es una pregunta muy importante, muy interesante, y de verdad que es necesario, no solamente por lo del coronavirus, sino el hecho del estrés, de estar encerrados, y creer que eso ya era de por vida, el cambio tan brusco que se ejecutó en la vida de cada uno de nosotros, la forma de trabajar, el miedo constante a que que eso nos representaba, era la muerte, una cosa, una cosa que nos asustaba por completo, porque era un enemigo invisible, que uno no sabe, no sabe, ni, ni en ningún lado, entonces son cosas que, y sin saber que lo combatía ni nada, entonces son cosas críticas, y de verdad que a mucha gente, pero a muchísima gente, esa fatiga lo acompaña con con mucha frecuencia, ¿no? Sí, señora, es verdad, es verdad, y a veces quisiéramos, y quisiéramos, perdón que te interrumpa, que hubiera algo desde el punto de vista natural, que nos renovara esa energía y esa vitalidad. Bueno, sí, Juan Carlos, mire, es que primero que todo, pues, esa gran vitalidad, que es lo que nosotros queremos hoy combatir, o sea, entrar a combatir el agotamiento, y esa fatiga de forma natural, tiene que ver también directamente con una alimentación sana, ¿no? Claro. Una alimentación bien combinada, bien mezclada. Hay alimentos que son maravillosos y que nos ayudan de verdad a combatir esa fatiga y que está al alcance de todos nosotros, como es la mandarina. Sí. Como es la naranja, como es el limón, como es el kiwi, todo lo que sea cítrico, nos ayuda a combatir todo lo que es esa fatiga. Lo mismo también las frutas dulces, todo lo que tenga vitamina, nos combate esa fatiga. Por eso, también hablamos del Vita-J-E, que uno lo debe tomar en la mañana para regenerar los órganos, con leche de almendra, con leche de soya, o leche de coco, o leche de ajonjolí, pero también así en forma natural, en la mañana, el día que se va a consumir fruta cítrica, que yo considero que es muy importante, hay que entrar a utilizar lo que es mandarina, lo que es el kiwi, lo que es la naranja, lo que es el limón, la uva que está dentro de los cítricos, nos va a ayudar muchísimo. Si vamos a consumir una leche de almendra, una leche de soya, apliquémosle el Vita-J en la mañana, unas tres cucharadas, nos va a ayudar muchísimo. No olviden ustedes que las vitaminas regeneran, muy importante, y la sal es limpia. Entonces, el Vita-J en la mañana es importantísimo, pero claro está, que tenemos que ser claros en esto, Carlitos. Señora. Yo voy a consumir las vitaminas en suplementos, también en frutas, directamente debo saber que también debo acondicionar, por ejemplo, el cuerpo, en este caso, el hígado. Sí, correcto. Es muy importante, y aquí nosotros cuando hablamos del hígado para descongestionarlo, hablamos del extracto de alcachofa, hablamos de la arcilla y la melaza, para recoger toxinas, el fermento, los fermentos, por ejemplo, el fermento de guayaba es un fermento que no puede faltar. Clave. Nunca ni jamás. Es clave porque es riquísimo en vitamina C, el fermento de uva, el fermento de uva y arándano. Son tres fermentos que debemos consumir siempre, de verdad, es algo que debemos hacer por nuestro cuerpo. Eso es importantísimo, importantísimo. No utilicemos el azúcar, por favor, mire, el azúcar nos barre con las vitaminas, nos altera todo lo que es el funcionamiento de la glándula, especialmente del páncreas, mejor utilicemos la miel de abejas, aún la stevia o el dulce mismo de la fruta. Esto es importantísimo que lo hagamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la forma de revitalizarnos, de regenerarnos, de darnos energía desde el punto de vista natural. Para las personas que quieren de pronto el miel, que quieren la miel, el polen, que quieren el extracto de alcachofa, el vita-JE, el nutri-JE, el calfos, quiero invitarlos para que marquen nuestros teléfonos, el dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero, seis, el cinco, cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve. Y nos pueden visitar en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, el sector es el siete de agosto. Y también pueden marcar este celular ahora mismo, el tres diecisiete, seis setenta, setenta y seis ochenta. Estaba viendo en tu libro precisamente de de las recetas de judíos, que tú hablas de muchos alimentos, hablas de los berros, por ejemplo, que que nos van a ayudarnos notablemente, que son ricos en vitamina C, abundantes en minerales, calcio, hierro. Y que tú hablas, es que los libros se convierten en este momento, y perdón que me no me alejo, pero abro un poquito el espacio, los libros se convierten en ese documento para que aprendamos a mezclar, a combinar y a preparar los alimentos. Claro que sí, Juan Carlos, es supremamente importante y es clave. Y de verdad que cuando hablamos de combinación y de mezcla, nosotros hemos hablado, siempre hemos tocado ese tema desde hace muchos años, desde hace cuarenta años. Es muy importante lo que está diciendo Juan Carlos, las combinaciones y las mezclas. En el caso del berro, el berro es rico en vitamina C, es rico en sales minerales como el hierro, el yodo, y de verdad que nos ayuda a disminuir fuertemente la fatiga, ¿no? Sí, señor. Lo podemos hacer como ensaladita, consumida así, lo consumirlo así crudito, así picadito, con lechuga, que la lechuga también es maravillosa, la lechuga, un poquito de hierbabuena, repollo bien chiquitico, y un poquito de pimentón, le aplicamos, le podemos aplicar limón y también un poquito de vinagre, de cualquier vinagre de los que tiene el laboratorio jueza, y algo de sal marina. Mire, quedan unas ensaladas deliciosas, deliciosas y maravillosas para esa fatiga, para ese cansancio, nos ayuda a que tengamos buena oxigenación. Y hay otro alimento que ayuda notablemente a la oxigenación, digamos, que a mejorar la oxigenación del sistema circulatorio, y no es porque nosotros lo digamos, sino porque a lo largo de la historia se ha comprobado de uno de los antibióticos naturales más importantes, hoy convertido en una maravilla de fermento, hay que decirlo. Claro, el fermento de ajo, ¿no? El fermento de ajo es maravilloso, no olviden que el ajo es un antibiótico natural, también tiene agil, también tiene sulfuro, limpia, limpia, el fermento de ajo limpia la sangre, estimula los riñones, ayuda a la irrigación, acompañado con otros vinagres, por ejemplo, el vinagre de uva. Sí. Y arándano. Y el fermento de guayaba, nosotros hacemos una tarea muy bien, el fermento de ajo, el fermento de uva y arándano, el fermento de guayaba y el fermento de piña, porque la piña también afecta en vitamina C y es un alimento de escoba. Entonces limpiamos muy bien la sangre y nos ayuda a dar mucha vitalidad, mucha energía. Muy bien, entonces quiero invitarlos para que si quieren vitalidad, quieren energía, ya lo saben, este es el momento en que ustedes pueden marcar nuestros teléfonos y pedir nuestros alimentos el 249-5406-548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D 2225, 2221, que pueden marcar este celular ahora mismo. El 304-563-34-55. Si quieren una consulta presencial, videoconsulta, pedir los libros a un domicilio, ahí mismo lo pueden hacer justo en este momento. Estoy viendo ahí, sigo mirando en el libro de la receta de judí que tú hablas de las coles. Dices que como todas las verduras, las coles constituyen una fuente de energía que calman, que centran, que estabilizan, que facilitan la eliminación de toxinas. Y ahí en la eliminación de toxinas yo quiero que nos detengamos un poquito porque hay dos elementos claves, mi doctora Linda, que son para expulsar las toxinas que nosotros tenemos y esos alimentos deberían consumirse diariamente. Estos dos alimentos deberían consumirse diariamente, que son claves para la eliminación de todas esas toxinas que acumulamos diariamente. Sí, mire Juan Carlos, una de las cosas que yo siempre hago hincapié, bueno, de las verduras, hablamos de las coles porque las coles son maravillosas para canalizar, para eliminar, para mantener muy bien la sangre. Tenemos las coles, también tenemos nosotros la manzana y el fermento de manzana, por eso siempre hablamos del fermento de manzana porque es rico en complejo y es necesario para poder limpiar la sangre, por eso es que dicen que cuando tomamos complejo y regamos bien los músculos y tomar el fermento de manzana nos ayuda muchísimo, pero es necesario que nosotros para limpiar la sangre también le demos suficiente agua al cuerpo y aquí hablo de los siete T, ¿no? El T del T1 que es para la circulación, el 2 para el sistema nervioso, el 3 para los riñones, el 4 para la digestión, el 5 para depuración, el 6 para nivelación y el séptimo para activación, o sea que se hace una tarea perfecta con los siete T y si nosotros le ayudamos con, por ejemplo, con el extracto de dientes león para los riñones, se elimina totalmente esas toxinas, arcilla, la arcilla, la alcachofa, el extracto de dientes león, el agua de los T y también tomar el arte B, Juan. Claro, claro. El arte B limpia la sangre, nosotros limpiamos la sangre y esos dolores de cabeza, esa situación difícil, si sabemos combinar, si sabemos mezclar y le damos al cuerpo, lo que requiere nuestro cuerpo se va, nosotros nos vamos a sentir mucho mejor, mucho mejor y de verdad que eso nos da energía, nos da vitalidad, esos dolores de coyuntura comienzan a desaparecer, esa fatiga, ese cansancio, como dice la gente, me quiero sentar y no pararme nunca más de ahí, como no querer hacer nada, eso va desapareciendo a medida que nosotros limpiamos la sangre, que le ayudamos a la digestión, por eso siempre hablamos de la alimentación y como hemos cometido errores en el pasado y en el presente por ignorancia sobre combinación y mezcla, entonces también le damos los alimentos que tiene el laboratorio, pues eso, que también le puede ayudar en una forma rápida. Exactamente, y ahí tú me tocas el punto de la digestión, me parece que nos cae como anillo al dedo, justo en este momento, hablar de la granola y hablar de la fibra, que cumplen papeles realmente importantes en la digestión, en el recorrido intestinal, en la evacuación, en la pérdida de peso, en la limpieza de las paredes, de las venas y las arterias, porque es que la fibra tiene un papel grandísimo en nuestras vidas, ojalá consumiéramos, como dicen los profesionales en salud digestiva, 35 gramos como mínimo de fibra diágena, nosotros tenemos una fibra muy buena que es la fibra plus, que tú la conoces, que hace un barrido, que logra hacer una regeneración básicamente de nuestro sistema digestivo y que nos va a ayudar a hacer una evacuación, ¿quién no lo va a agradecer? No lo va a agradecer el sistema circulatorio, el sistema digestivo, no lo va a agradecer nuestras articulaciones, como les decía, porque al perder peso van a doler menos las rodillas, a doler menos la cadera, van a doler menos los tobillos, que son básicamente lo que llamamos articulaciones de peso o de apoyo, entonces con eso vamos mejorando paulatinamente nuestra salud y si ustedes quieren mucho más, como tú nos lo has enseñado, es el fermento de piña, es el fermento de melón, si tienen la particularidad de ser ricos en vitamina E con el de durazno y tienen una carga energética que soportan la vitalidad que es lo que nosotros pasando los años estamos necesitando de una o de otra manera. Yo veo aquí en tu libro, me fui a manantial de la terna juventud y tú hablas básicamente y lo dices muy claro y dices que la piña, que el melón, que son muy buena fuente de energía y que aportan calorías, 257 calorías por cada 100 gramos y dice que están concentrados en oligoelementos, vitaminas que equilibran el sistema nervioso y entonces ahora que salimos de una crisis nerviosa, este es el momento de tomar más fermento de piña, más fermento de melón que nos van a ayudar de la mejor manera mi doctora Linda. Entonces, ahí están las recomendaciones especiales, ¿no? Sí, esas son recomendaciones especiales para nosotros poder, para nosotros poder hacer esto de verdad, desintoxicar la sangre, desintoxicar, limpiar la sangre, estimular nuestros órganos y eliminar esa fatiga que nos acompaña, sea por estrés, sea por, porque por deficiencia de elementos básicos de la vida, o sea por lo de la pandemia. Sí, señora. Por lo que sea, es necesario que nosotros consumamos estos alimentos para de verdad podamos vencerla y ayudarle en forma natural. Muy bien, entonces nuestros teléfonos habilitados para que ustedes pidan los alimentos que ayudan a generar energía, vitalidad, que nos ayudan a recargarnos de forma natural, que es lo más importante, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos pueden visitar en la calle 63D, 2225, 2221, el sector es el 7 de agosto, pueden marcar este celular ahora mismo, el 317-670-7680. ¿Sabes de qué no hemos hablado? Ya que nos quedan unos minuticos de otros alimentos que generan, sí son tremendamente regeneradores de energía, que son las semillas, la chía, la quinoa, las semillas de ajonjolí, que tienen una particularidad de tener una carga grande de energía. La chía, la quinoa, lo que es la chía, la quinoa, el grigo, la avena, la semilla de fenogreco y la semilla de gizazol, producen muy buena energía, ricas en vitamina, porque son ricas, también son ricas en carbohidratos positivos, nos ayudan muchísimo. A su vez, acompañarlos, por ejemplo, al desayuno, siempre con la granola, a esto, darle la fibra plus a nuestro organismo, siempre, así como le damos para limpiar los dientes, también nosotros tengamos la, tengamos esta, esta fibra que es maravillosa, maravillosa para una fatiga. Sí, alimentos que entonces nos van a ayudar de una de otra manera a evitar esa fatiga, a darnos energía y calidad de vida. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy, ya sabemos qué alimentos consumir. Si quieren mayor información, los libros de Manantial de la Eterna Juventud, tratado de medicina biológica, el inicio de la alimentación, las recetas de Judit, que los pueden conseguir marcando el dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro cero seis, el cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres treinta y nueve, o nos pueden visitar en la calle sesenta y tres de veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, o marcando este celular, trescientos uno, cuatrocientos diez, setenta y seis cero tres. Hoy terminamos llenos de energía y de vitalidad, mi doctora Linda, invitarlos para que nos escuchen el día de mañana. Sí, de verdad que les agradecemos altamente que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho, mucho y le agradecemos que ustedes estén preocupados por darnos estos temas que son interesantes para que nosotros lo desarrollemos. Es interesante todos estos temas porque todos, todos necesitamos ayudarnos con una alimentación sana, bien combinada, bien mezclada y no olvidar que siempre los libros nos colaboran mucho para nosotros aprender profundamente y hemos escrito ya varios libros que ustedes lo pueden adquirir en la Casa de la Salud. Los queremos mucho. En línea directa con UID.